Lupillo Rivera sigue en el ojo del huracán, el domingo 21 de abril en la casa de los famosos, durante el posicionamiento el cantante fue enfrentado por sus ex compañeros del cuarto tierra pues no se atrevió a decirles sus verdades en la cara y prefirió posicionarse junto a Lana donde aprovechó para atacar a quienes alguna vez quiso pues le pidió al público que ojalá los votos fueran un empate para Rodrigo Romé, Clovis y Mari Pili para que de una vez salieran juntos en combo y al fin ya se fueran y eso bastó para que los tres le gritaran traicionero y conflictivo e incluso se atrevieron a decirle que por eso preferían a Cristian Nodal dando a entender que era mejor cantante que Lupillo y que por eso Belinda lo quiso a él y jamás menciona a Lupe ni con el pensamiento, al menos eso dieron a entender, pobre Cristian Nodal hasta embarrado salió en todo esto y es que tras la traición al cuarto tierra al menos así sus ex compañeros catalogan su decisión de cambiarse al cuarto agua a Lupillo le han llovido bastantes críticas en redes sociales pues lo han acusado de machista, cruel, narcisista, poco caballeroso y toda cantidad de calificativos pues muchos no vieron de buena manera que un día le dijera a Ariadna Gutiérrez que la amaba y al otro estuviera festejando con júbilo su eliminación del reality y que hasta se atreviera a decir que la ex reina de belleza se quedara con una crema de 2 mil dólares que le regaló cuando la colombiana siempre lo rechazó al menos ella así lo asegura lo cual no fue bien visto incluso hasta por algunos que se decían ser sus fans y aunque si tiene seguidoras que lo apoyan muchísimo y son las que se jactan de haber sacado a Ari del reality mientras que otros acusan a Telemundo de fraude la mayoría de los comentarios hacia Lupillo han sido negativos al grado que ya tuvo que limitar su instagram pues le han dicho tal cantidad de cosas que muchos dicen sentirse decepcionados del cantante esto no quiere decir que el hermano de Jenny Rivera no tenga apoyo si lo tiene y bastante pero la mayoría de las críticas no le han sido nada favorables nada más vayan y chequen el instagram de su mamá doña rosa ay qué escándalo soy marisol camacho con todo el chisme del espectáculo y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más chismesitos